Vacunas, gracias a Dios, tenemos en cantidad. Se está justamente forzando la vacunación que sea masiva, lo más importante, por eso Cero se incorporó también a la vacunación. Sé que se hacen vacunas en algunos domicilios, algunas personas muy específicas de personas que no se pueden trasladar. Se está haciendo la vacunación en el club, como siempre. Y bueno, la verdad es tratar de intensificar la vacunación. Es más, se ha forzado ahora, se ha pedido por favor a ciertos estamentos que manden los listados de la gente para que se pueda también empezar a vacunar. Siempre anótense en la página de Vacunate, pero bueno, es importante que las empresas manden los listados de la gente para que sea con los teléfonos, para que sea más fácil acceder a ellos también. En cuanto a las vacunas, ¿y qué tipo de vacunas son las que están llegando a nuestra zona? Mirá, sé que estaba llegando la Sputnik, estaban llegando, estaban llegando segundas dosis también, y estaban llegando, no me acuerdo el nombre. ¿Astrasenica creo que es? AstraZeneca había entrado un pool de vacunas, y ahí estaba la otra, la Sinopharm creo que es. ¿La China? La China, sí. Bien, ¿la gente ha aceptado algún tipo de cuestionamiento al momento de la vacunación, doctora, cuando le dicen qué tipo de dosis es la que va a recibir, o no ha generado esa preocupación? Mirá, yo no estoy en el plan de vacunación, eso lo maneja mucho mejor el doctor Biondo, pero sí, hay gente que todavía no se quiere vacunar, hay gente que tiene miedo, entonces no se vacuna, y hay gente que hace planteos de si la segunda dosis le va a hacer mal, si la primera dosis le hizo alguna pequeña reacción o algo, entonces siempre hay cuestionamientos, pero es como con todas las vacunas, todas las vacunas tienen o no algún tipo de reacción, por suerte no ha habido ningún tipo de reacción grave, gracias a Dios nosotros no podemos constatar nada grave con respecto a las vacunas, y salvo alguna molestia o fiebre dentro de las 24 horas, molestias habituales dentro de las 24 horas de vacunación, no ha habido ninguna otra complicación.